Son varias las obras que han comenzado o comenzarán en los próximos días en Puerto Llano. De momento ya se han iniciado los trabajos preparatorios de mejora de la fachada del Ayuntamiento, que se encuentra muy degradada por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Unos trabajos que supondrán una inversión de 101.961 euros con cargo al Plan de Obras Municipales 2017 de la Diputación Provincial. Además, esta semana comenzarán las obras de renovación de redes de abastecimiento en el Paseo de San Gregorio, en el tramo entre las calles Pablo Neruda y Ancha, que supondrá una inversión global de 53.441 euros. Por último, la empresa Sport Technical Multijuegos SL de Campo de Criptana se encargará de la reparación de la pista de atletismo del Estadio Sánchez Menor, por un importe de 99.998 euros y un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de replanteo e inicio de las obras hasta su total terminación.